¿Qué pasó mi gente? Bienvenidos de nuevo al ANAL. Hoy estoy aquí. Pues, como todos los días. Saludos, saludos. Estamos aquí afuera esperando a que llegue el catedrático y parece que acaba de llegar. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Mireya! Voy a clases, amigos. Voy a licenciar. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Las imágenes de hoy son de mi día. El resumen de mi día, digámoslo así, fueron breves momentos de este día. No grabé bastante. Estoy caminando aquí en un pequeño parque. Un pequeño bosque. Las imágenes de hoy son para mostrarles pequeñas partes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!